Partido, Mimusa en la delantera, segundo Verde Olivo, tercero La Mía Caterina, cuarto queda por fuera Kairos. Este a corta distancia queda en el primer lugar, segundo por fuera Fogueado, tercero Dich Arachero en la curva de 900, cuarto Verde Olivo, quinto La Mía Caterina. En el sexto Mimusa, penúltimo Chetuntun, la última ubicación Imad Aldín, girando la curva, Kairos en la delantera, un cuerpo, segundo Fogueado, tercero Dich Arachero, cuarto Verde Olivo por los palos, quinto por fuera La Mía Caterina entrando a tierra derecha. Kairos, tres cuerpos, segundo Fogueado, tercero Dich Arachero, cuarto Verde Olivo, quinto Chetuntun, sexto La Mía Caterina, los 400 a corta distancia Fogueado, mantiene Kairos en la delantera, segundo Fogueado en despareja, los dos iguales, Fogueado alcanzando, pasa al primer lugar, segundo Kairos, tercero La Mía Caterina, cuarto Dich Arachero. En el quinto por fuera, Chetuntun, 200 metros finales, Fogueado, cuerpo y medio, segundo Kairos, tercero La Mía Caterina, cuarto Dich Arachero, mantiene Chetuntun la delantera, La Mía Caterina al segundo lugar, tercero Dich Arachero, sigue con dos cuerpos de ventaja Fogueado y gana Fogueado, segundo La Mía Caterina, tercero Dich Arachero, cuarto Kairos, quinto Verde Olivo, sexto Chetuntun, penúltimo Mimusa, último Imad Aldín. Segundo Fogueado, tercero Dich Arachero, cuarto Verde Olivo, quinto Chetuntun, sexto La Mía Caterina, los 400 a corta distancia, Fogueado, mantiene Kairos en la delantera, segundo Fogueado en despareja, los dos iguales, Fogueado alcanzando, pasa al primer lugar, segundo Kairos, tercero La Mía Caterina, cuarto Dich Arachero, en el quinto por fuera Chetuntun, 200 metros finales, Fogueado, cuerpo y medio, segundo Kairos, tercero La Mía Caterina, cuarto Dich Arachero, mantiene Chetuntun la delantera, La Mía Caterina al segundo lugar, tercero Dich Arachero, sigue con dos cuerpos de ventaja Fogueado y gana Fogueado, segundo La Mía Caterina, tercero Dich Arachero, cuarto Kairos, quinto Verde Olivo, sexto Chetuntun, penúltimo Mimusa, último Imad Aldín.